Este es otro tema de Salvatore Ádamo de su primera época, en español se tituló Una lágrima en las nubes, y que la he encontrado en un karaoke en italiano, pero vamos a cantar la galeta en español. Salvatore Ádamo de su primera época, en español se tituló Tu lágrima pone en las nubes, yo la cogeré al despertar, pondré en tu rostro cual perfume, cuando la lluvia el sol cubrirá. El viento ya no quiere hablar de ti, solo conoce cosas del sufrir, y en el hueco de mi mano está. Y hasta mañana nadie esperará, tu lágrima pone en las nubes, que el viento te la hará parar. Daré como prenda que ayude, el correr llega a mi besar, tu lágrima pone en las nubes, Y el desierto rosas dará, y si fue espejismo que tuve, bonita es aquella que quiero más. Tu lágrima pone en las nubes, y déjala al viento llevar, pastora por el viento súper. Que tan buena no eres ya, que tan buena no eres ya, que tan buena no eres ya.